...y logra arrebatárselo al rival. Una gran ocasión. ¡Nouze! Marcan un gol. Seguro que la superioridad numérica ha tenido algo que ver. Sí, porque han movido la pelota Manolo con inteligencia hasta encontrar ese hueco. Paco, ¿crees que podemos culpar al guardameta de lo mal que lo está pasando este equipo? Es uno de los...